Del 15, ahora de mayo al 21, vamos a pasar al Cine Cervantes para toda la gente porque hay muchos pedidos que vienen desde hace mucho y bueno, la idea es pasar la vuelta en el cine así que bueno, están todos invitados del 15 al 21, ahora de mayo De mayo, perfecto. Y con un aditivo, ¿no? Porque esto no termina acá No, no termina. Seguimos trabajando, así que estamos trabajando en un nuevo proyecto en un largometraje, ya hace un mes y medio que venimos con Mati y el equipo trabajando así que nada, esto en sí, volver a pasar el gato es para que hay gente, mucha gente que no lo vio y también pedimos que lo vayan a ver, que colaboren, más que este fondo va a ser utilizado para este largometraje Y bueno, ya un tiempo de que se estrenó, ya un tiempo que el gato camina ya por todos lados Bueno, ¿qué pasa con ustedes? Bueno, nosotros, como decía Coso, estamos en este proyecto, ¿sí? De la película, de un largo y bueno, y lo pasamos para eso, para cobrar fondos para hacer la película, ¿sí? Así que bueno, estamos con eso, digamos Y yo sé que ustedes me van a decir, ¿por qué no le preguntan? Porque ya les pregunté fuera de cámara y no me dijeron nada No, mirá, el único dato que tenemos es que vas a una comedia Sí ¿Sí? Para hacer reír a la gente, a la gente le falta que se ríe, que se divierta Entonces pensamos en eso Así que bueno, lo primero que podemos decir que es una comedia Por ahora Perfecto Bueno, pero lo importante es que la gente que no pudo ver o quiere volver a verlo porque uno a veces nos pasa que nos quedamos con ganas de volver a verla Puede venir nuevamente al cine Además, estamos muy agradecidos porque cuando lo pasamos llenamos todas las funciones La verdad que con el pueblo de Salto estamos muy agradecidos con esta respuesta que tuvimos Y nada, lo esperamos nuevamente porque como decís vos siempre da ganas de verla de vuelta A nosotros nos pasa todavía Que por ahí la vemos y nos ponemos contentos de volver a recordar ese nuevo proyecto Ese proyecto que hicimos, ¿no? Bueno, y muy pronto Sí, bueno, acá tenemos el... Va a salir la película, ¿sí? Para DVD Seguramente la semana que viene No tenemos el día, ¿sí? Que también la gente se la puede llevar a su casa Y disfrutarla en familia Y bueno, también esto es una forma de colaborar con el proyecto Con el nuevo proyecto Así que, bueno, va a ser así El packaging y acá está la película Está buenísimo Bueno, muchas gracias Chicos, felicitaciones Y bueno, del 15 al 20 Cine Cervantes El Gato Verde Vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!